Y ya está en el estudio Sergio Vela, comendador, ¿cómo estás? Qué gusto, querido Leonardo. Pues muy contento porque el día de ayer comenzó formalmente el mes del diseño en la Ciudad de México y es un enorme placer y un enorme orgullo contar con la presencia de Emilio Cabrero, quien es uno de los principales impulsores de este proyecto. Entonces, Emilio, bienvenido. Gracias. Chárlanos, por favor, un poquito acerca del contenido del mes del diseño que estará pues de ahora, desde ayer y hasta el 27 de octubre. Estamos muy contentos. Empezamos ya ayer con la Casa del Diseño. Hoy empieza esta muestra que se llama Inédito, que es una muestra de diseñadores mexicanos jóvenes que presentan por primera vez sus piezas en el bosque de Chapultepec, en el espacio CDMX. Y también mañana sábado tenemos la inauguración de la exposición de la singularidad del diseño cubano. Este año tenemos como país invitado a Cuba y ha estado invitado a Yucatán. Y estamos haciendo un proyecto muy bonito con Arte y Cultura de Grupo Salinas, que se llama Visión y Tradición, ¿no, Sergio? Y con la semana, con todo el tema de la plata también, con el Premio Nacional de la Plata. Y es esta vinculación entre artesanos, diseñadores, del país invitado y del Estado invitado. Y muchos proyectos, ¿no? Proyecto Tamayo. Ha crecido enormemente, Leonardo, este proyecto que comenzó con una iniciativa de Emilio y sus socios en el despacho C Cúbica, con el respaldo de María Laura Medina de Salinas. Y paulatinamente ha ido concitando más y más apoyo. Bueno, no debemos dejar de recordar que el año pasado, gracias al esfuerzo de Design Week México, la Ciudad de México fue capital mundial del diseño. Y ahora resulta que se ha convertido en una cita tan relevante y tan obligada que ya no dura nada más una semana, sino que se ha extendido a lo largo de todo el mes de octubre prácticamente. Y no solo eso, también a distintas zonas de la Ciudad de México. Se ha incluido, Emilio, el Bosque de Aragón, por ejemplo, algo que queda muy distante. Vamos a hacer en el Bosque de Aragón lo que se llama el Parque del Diseño. Vamos a estar ahí con seis universidades que van a ser estructuras efímeras y una estructura principal. Y también tendremos la exposición de Vivo y Trabajo ahí, que es un mapeo de 100 creativos de la Ciudad de México. Y también otro proyecto nuevo que empezamos a una escala más grande es el Corredor Creativo, el territorio urbano, donde hacemos un mapeo de 120 tiendas, galerías, showrooms, espacios de diseño a lo largo de la Colonia Roma, Condesa, San Rafael, Santa María, San Miguel. ¿Cómo hemos dicho, el Cuba promete? O sea, ¿tiene diseñadores de primer orden? Mucho. Y sabes que antes de que estuviera de moda Reduce y Reusa, los cubanos habían encontrado una resiliencia impresionante en la manufactura y gestación de sus productos y es la primera exposición de diseño cubano que se hace en el mundo. Es realmente notable que haya una enorme creatividad, tanto en el estado de Yucatán, en Cuba, los jóvenes diseñadores mexicanos, los artesanos, y todo esto se articule para darle al diseño justamente esa dimensión de una mejor calidad de vida, una recuperación de zonas urbanas y al mismo tiempo una enorme proyección de la creatividad y la industria mexicana. Pues lo celebro efectivamente porque sí tiene todos los impactos, además de una proyección externa que no le viene nada mal a este país. Emilio, un placer que hayas venido. Muchas gracias. Felicidades, querido Emilio. Mi querido Sergio, el domingo nos vemos en la fanchula del West, ¿no? Sí, última función de la fanchula del West. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Nos ha ido muy bien. Afortunadamente ha sido un éxito esta puesta en escena, un reparto realmente notable. Quiero destacar la presencia de Diego Torre, un tenor mexicano que es verdaderamente descomunal y además Elizabeth Blanquevix como protagonista. Ya sabemos, es un western, pero para decirlo en lenguaje contemporáneo, el bandido mexicano se queda con la chica. Fantástico. Y ahí era un adiós muy sentido a León Portilla. Así es, así es. Lamentablemente, pues dentro de las buenas noticias también hay cabida para el luto porque sin la presencia cultural de Don Miguel León Portilla, fecunda y buena. Un hombre bueno, un hombre que se dedicó en cuerpo y alma al estudio del náhuatl y a partir del náhuatl a rescatar una serie de interpretaciones históricas que nos concierran desde lo más íntimo de nuestra esencia. Pues, mi querido Sergio, nos vemos. Leonardo, de verdad un placer.